No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. ¿No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de mi delante? Ya viene aquel examen de mi hermano, ya llegan las noticias cruzando el mar. ¿No ves que espero no gira al revés mientras miras esos ojos de mi delante? Este mundo extrañará por siempre la película que me hará. Y este mundo te dirá que siempre es mi duro mirar a la pared. Ya tienes las costales del Paraguay, ya tienes la valija sobre el diván. Te darás espero resucitar mientras miras esos ojos de mi delante. Este mundo extrañará por siempre la película que me hará. Y este mundo te dirá por siempre que es mi duro mirar a la pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!